Pienso en ti, en que, pienso en ti, en que Hoy, escapamos de la realidad Nos vamos a cualquier lugar Tú y yo, te amo pero no, no, no 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 Sigo aquí, pensándote Amándote Y no estás aquí, no, no, no Agua 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 Te amo pero no, no, no 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 Me muero por ti Quiero estar siempre junto a ti Escapémonos a Miami Beach, baby Y compremos una casita para vivir A los cuatro vientos grito mi amor por ti Que el mundo entero sepa que tú eres mi queen Y yo tu king Contigo quiero formar una family Llegar hasta el fin Te amo pero no Te amo pero no Le amo pero no Le amo pero no 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 No